Estamos pasando por esto, un poco desesperado y... No, 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 que no me llore porque entonces me siento como una persona mala. Julieta del Pilar, Torres desaparecía en Hechos Confusos del Seguro. Ay, Sergio, no seas imbécil, hombre, estoy hablando en serio. Tú sabes que en esos lugares y de noche y todo, con tragos en la cabeza. Él dice que no sos chico, es una ilia, dentro de una ilia. Bonito. ¿Gostó? Entonces vamos a pasar a otro brindis. ¡Opa! ¿Tú con qué ujo me vas a disparar? Con el derecho. ¿O con el izquierdo? Con el del culo, hija de puta. Hola, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a Cuba con Taimillo. Yo como siempre les digo, estoy de lujo. Y hoy estoy de más lujo todavía porque tengo a mi gran amiga, mi hermana de alma, la grandísima actriz, Laura Ramos. ¡Bienvenida! Gracias, gracias. Hola a todos. Bienvenida, machi, machi, Laura y yo somos muy, muy, muy amigas. Y nos decimos machi. De machi. De machi. Desde arriba, machi. Mira, eso de cariño nos decimos machi. De hecho, en el teléfono le tengo machi. Mi Laura, dime, ¿por qué tu nombre? Bueno, te voy a contar. Laura tiene una jimahua. Laura es jimahua con Lucía. Es Lucía y Laura. ¿Por qué te pusieron Laura? Nuestra querida Tessa, ¿por qué te puso Laura? Bueno, creo que la idea fue de una de las enfermeras del... No, no te puedo creer. Ellas ya tenían el nombre de Lucía. Y según lo que cuenta mi mamá, estaban indecisos con respecto a mi nombre. O sea, al nombre, bueno, a la última, porque yo fui la última en nacer. Y una de las enfermeras le dijo, le dije, te propuso mi nombre. Y mamá dijo, perfecto. No es chévere. Exacto, él y él. Mira, ¿de siempre supiste que ibas a ser actriz? Bueno, yo creo que dice mi madre, también cuenta que como a los siete años me senté y les dije que yo... ¿A los siete años? Bueno, yo iba a ser actriz, así que bueno. Esta pregunta sobra, porque yo sé que ella nació siendo actriz. Esto actúa la vida entera. ¿Estudiaste en la ENA? Estudié en la ENA, sí. Estudiaste en la ENA y te fuiste muy joven para España, ¿no? Estudié primero, estudié en la ENA y empecé en primer año de piso. Pero ya en primer año de piso empecé a trabajar con una película. Lo primero fue con Roberto Blanco en el Teatro Irrumpe. Luego con una obra de un francés, de Jérôme Zavarin, que en Pan Descanse. Y después ya vino Cuarteto y empezó como la parte cinematográfica. Y a partir de ahí ya me fui a España por otra película. Muchísimos años estuviste por allá. Sí. Por España. España es la segunda patria, por no decir... O sea, están ahí. No es la primera, no es la segunda. Es paralelo, ¿no? Porque has vivido a veces hasta más tiempo yo creo que en España, ¿no? En España... Es el lugar donde tú siempre regresas. Bueno, en España y en Colombia después. Y en Colombia también estuvimos. En Colombia vino después y Colombia, sí. Ahí tuvimos la suerte de Jacqueline Arenal, Laura y yo. Vivimos, yo estuve 10 años en Colombia y cuando yo llegué ya estaba Laura y Jaque. Y fue para nosotras, éramos nuestra familia. Allá vieron nacer a Diego y estábamos pendientes, como seguimos estando pendientes siempre. Familia colombiana. Yo sé que... Y recordando Colombia siempre. Y recordando Colombia siempre. Colombia ahí vivimos. Una tierra a la que estamos muy agradecidos. Exactamente, donde vivimos mucha... Bueno, una década viví yo, tengo un poquito más y un lugar donde... Nuestra otra casa también. Nuestra otra casa. Mira, dime algún don que tengas. Tú tienes muchos. ¿Te ayudo? Bueno, mira, Laura además de ser una excelentísima actriz, es una gran fotógrafa. En serio, una carrera como fotógrafa. De hecho, tiene en Instagram una página que es arroba Laura... ¿Laura estamos fotos? Laura, las ramas fotos que no se las pueden perder. Tienen que ir a ver. Ya hizo su primera venta. O sea, cuéntame un poco de esa experiencia, Laura. ¿Cómo llegaste a ese camino? Bueno, a mí siempre me gustó la fotografía. Siempre he pasado la vida. He fotografiado a muchos de mis amigos, lugares, locaciones, situaciones. Y en realidad siempre me encantó y siempre mis amigos me han dicho Oye, qué bien si te da la fotografía. Deberías ponerlo en serio. Se le da muy bien. Pero nunca, nunca lo tomé... En realidad tampoco lo tomo en serio ahora. Para mí sigue siendo un hobby y algo que me encanta, que disfruto. Pero en este viaje donde he tenido más tiempo para estar más conmigo, digamos. Porque al final de cuentas la fotografía es un camino muy personal. O sea, es un viaje en silencio. Yo le digo de alguna forma porque bueno, sales y pasas mucho rato encontrando la foto, viendo cosas, caminas, he caminado. Porque hay que tener un ojo y una... Está en Laura Ramos Fotos hay algunas, no hay muchas. Otra es en mi página de la Ramos Ger, que es la página mía. También ahí en las historias permanentes he dejado alguna, como una recopilación de algunas. Y ahora recientemente abrimos con Estefany, mi amiga, Estefany Cayo, que es ella, me encanta, es muy emprendedora. Armo una página web donde están todas a la venta, todas las fotos a la venta o la gran mayoría. Todavía nos falta... Pero bueno, esa página que después ya puedes poner el link o algo así. Bueno, ella también tiene otros dones. Es tremenda productora. Esta línea es completa. Es tremenda productora. Tú le dices, yo tengo un casting y ella te produce, te hace todo, buscas locaciones. Es experta en jefa de casting. Tiene un don grandísimo para que a alguien le diga, estoy buscando un verdor o una actriz de esta talla. Y dice, fulano. Y es fulano. O sea, lo escogen todo. Ella es, tiene mucho talento. También es muy mística y muy espiritual. Esas cosas le bajan. ¿Tú eres supersticiosa? No. Supersticiosa no, pero bueno, digamos que mística me gusta más. No es supersticiosa, pero cuando abre la boca, lo que te dice pasa. Olvídate, ella tiene muchos, muchos dones. Ay, Dios mío, qué mala papá me vas a dar. No, al contrario. Ojalá, ojalá uno pudiera tener eso. Eso es un don. Eso es un don. Indudablemente, que es para ti un día perfecto. Descríbeme un día perfecto para ti. Si ayer bien te pasé, fue un día perfecto. Bueno, hay muchas, podrían haber muchas versiones de días perfectos. Cuéntame, cuéntame. Un día perfecto sería un día donde, de alguna forma, sucede una parte de lo que planeé y otra parte me sorprende gratamente. O sea, hay sorpresas. La improvisación de la vida. No me gusta que todo sea absolutamente organizado, ni que todo salga al pie de la letra, sino dar un espacio a que sucedan cosas. Entonces, ese sería un día perfecto. Una versión de ella. Porque podríamos tener varios. Teníamos varios, varios. Mira, yo sí sé y me consta que te gusta mucho invitar a tus amigos a la casa, prepara unas cenas deliciosas y todas así como muy chic y muy, todo bien montado. Eso, ¿qué plato? Si tú vas a invitar a alguien a almorzar a tu casa, a tu de anfitriona, ¿qué plato harías como para decir, voy a impresionar con tan 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 tan? Bueno, tú sabes que tampoco tengo muchos platos. Pero los que tienes son perfectos. Pero bueno, o sea, si esos platos urbanos, de mi miradillo, de mi miradillo me quedan bien. ¿Y internacionales? Bueno, de Taimí aprendí el arroz con pollo a la chorrera. Me basta. Esa es su especialidad. Me lo enseñó a hacer y me queda bien. O sea, queda perfecto. O sea, le queda, parece que lo hice yo. Igualito, igualito. Igualito. No, no, depende, depende. No sé cómo me den la inspiración. Bueno, yo sí, yo sí. Cuando quieras invitarme, te voy a decir, Laura, hace un risotto de hongos que no se puede creer. ¿Te acuerdas? Qué delicia. Esa es tuve una época, una época de risotto. De hecho, su hermana la bautizó. Su hermana le puso un sobrenombre. ¿Cuál es? Mache. Mache fuimos nosotros. Bueno, sí. Pero hermana, ¿cómo te puso? Un día. Emperatriz. Emperatriz. Ella es la emperatriz. Y así le decimos, bueno, mi hermana, que ahí está, que me consta, que le consta. Y mi hermana te dice mucho, emperatriz. Emperatriz, cuando ella se le baja la emperatriz, es lo más grande. Laura mía, cuéntame de proyectos, ¿qué tienes en proyectos? ¿Por estrenar algo que esté? No, bueno, para estrenar ya lo que tenía antes de todo esto, ya se estrenó. Se llama El General Naranjo. Es una serie que se hizo con Fox, para Fox Premium. Y que ahora, creo que se pasó ahora en Caracol, lo estrenaron en Caracol. Y por hacer, pues, un proyecto en España, y otra cosa en Brasil, y bueno, han surgido varias propuestas en este tiempo. Y bueno, vamos a ver, cuando podamos, todos, el universo nos lo permita, retomar nuestra vida normal. Exacto, todo determinado. Pero si pudieras, si pudieras echar el tiempo atrás, ¿a dónde te gustaría regresar? ¿Alguna etapa de tu vida? ¿Alguna edad? ¿Algún lugar? No sé, lugares, bueno, lugares que hay muchos, pero suele pasar que los lugares que uno tiene idealizado en la mente, que luego cuando vuelves, son o más pequeños, o más, o no tan divertidos, y no regresar, no regresaría, creo que ya lo he vivido, porque me daría tanta nostalgia que no. Solo pensar en eso, creo que no me ayuda. Más bien, me estoy proyectando hacia un futuro más luminoso. Más luminoso e improvisado. Bueno, no, no tan improvisado con ciertas cosas mucho más organizadas en mi vida, pero dejando que sucedan, ¿no? Claro, exacto, eso, que tienes planificado como te gusta a ti y que la vida te sorprenda con lo que va llegando, que hace, que de eso se trata la vida realmente, porque la vida, por mucho que tú planifiques, como he dicho, cuéntalo Dios tu plana que se reirá de ti. Exactamente. Entonces, ¿crees en la suerte? Sí, bueno, no sé si es la suerte o esas coincidencias en la vida, donde de pronto estás en el lugar y te encuentras con la persona y el día del sol estaba, o los astros estaban alineados de una forma que te dicen, wow, si se le puede llamar a esa suerte, pues sí, hay momentos donde pareciera que todo confluye para que suceda tal cosa. Y si en ese sentido, pues hay cosas inexplicables. Que tú eres experta en eso. Hay cosas inexplicables en el lugar correcto. A mí a veces me pasan cosas así como raras. Sí, pero... Yo creo que tiene que ver mucho con la mística también, esa cosa maravillosa que tú tienes. Tú es una gran mujer. Gracias. Es una amiga ya sin límites, infinito, así somos nosotras, siempre estamos pendientes, mis hijos la adoran y ella los adora también. Hemos vivido cosas muy lindas, la verdad, juntas. Machen, viste que esto no era... Me le he tenido que caer atrás para esto, ustedes no saben cuánto. Esto es un momentico nada más. Ya está open. Dicen, no, espérate, la semana que viene. Y esto se acabó, así que dármele un beso. No soy muy fan de las entrevistas. Entonces, la verdad, le estuve dando la regular, regular. Hasta que el otro día la precisé, le di así a tu amiga. Se tuvo que poner seria conmigo. Bueno, ahí tienes para que te despidan de la gente. Bueno, pues un saludo para todos, besos, abrazos y bueno, pues sigan en Acuba con Taimí, que esto es maravilloso y es la mejor de todas. Gracias, mi Machen. Chicos, para los que están conectados y los que se conectarán, esto es Acuba con Taimí con Laura Ramos. Y recuerden que esto no tiene nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!